...ser arquero, pero vamos a ver el origen de la jugada. La pelea entre Diz y Caruso, pelea y aguanta muy bien el delantero. Caruso tiene el control de la pelota, reclama mano y después... ...hay que revisar la posición de Cauterucho. Son los dos elementos significativos de esta jugada, por cierto, ya polémica. El resto, mérito del delantero...